En un caso poco común, un puma fue captado en el Parque La Colorada, en el municipio de Álamos, a través de las cámaras trampa de la institución. El parque celebró este lunes el hecho, ya que la presencia de estos felinos grandes muestra que el hábitat se mantiene próspero. Al albergar estas importantes especies, es un signo de un ecosistema sano, destacó la institución en un comunicado. Indicó que el puma fue visto justo afuera de los límites del parque, en la puerta más alta, tal y como sucedió en el caso de un jaguar que fue captado en junio pasado. Nos da gusto compartir estas imágenes, ya que estos animales son muy esquivos y es muy raro lograr un encuentro con ellos, agregó. El Parque La Colorada informó también que es posible que el felino bajó de la sierra en busca de estanques de agua. De acuerdo a las cámaras trampa, el puma fue visto el pasado 25 de agosto, alrededor de las 9 de la mañana. Gracias a ustedes, estos registros son posibles, pues demuestra el gran cuidado que le dan al parque, que es uno de los principales destinos turísticos de Álamos, área natural protegida de 102 hectáreas, expresó la institución. Para Sonora a Diario, Raúl Armenta.